En otro tema, el presidente de la República, Luis Abinader, emitió el decreto 71-24, con el que prohíbe la compra de vehículos y limita las exoneraciones, viajes y franqueadores. También quedan prohibidas las salidas al exterior de los servidores públicos en asuntos oficiales que no cuenten con el permiso correspondiente, entre otras medidas. Solo de manera excepcional podrán efectuarse compras de vehículos de motor cuando la institución correspondiente cuente con la autorización escrita emitida al efecto por el ministro administrativo de la presidencia y cumpla con todas las normas aplicables. Además, las exoneraciones y exenciones de vehículos de motor deberán autorizarse de conformidad con lo dispuesto en las leyes que rigen la materia. Se denegará toda solicitud de exoneración o excepción que no tenga base en la ley correspondiente y queda prohibido el uso de vehículos oficiales durante los sábados, domingos y días feriados, salvo autorización previa y expresa del titular de la institución. Gracias. 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 Gracias.